Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Oiga cantinero, sírvame una botella Porque me muero sin ella, sírvame una botella Esta botella que pido, me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido, de ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola y que toquen mis canciones Para acabar mi botella y olvidar así mis pasiones Esta botella que pido, me sirve por solo un rato Para ver si así me olvido, de ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola y que toquen mis canciones Para acabar mi botella y olvidar así mis pasiones Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés, escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta 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 Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Mándame decir que te hago falta Que casualidad encontrarnos otra vez Mándame decir que te hago falta Hace mucho tiempo que no te miro Como has estado Si dieras Si dieras Que venía Pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad Que casualidad Que casualidad Que casualidad Que casualidad Me da 정도 Pero no te miro Cómo has estado Si dieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Sé que te vas y te vas Dejando mi alma herida Y tú siempre llevarás En tu alma amarga vida Porque el amor que te di Nunca fue fingido Más el recuerdo Que los caminos del olvido Ya lloré bastante Que ya mi fuerza me hace Ya lloré bastante Que en mi alma ya no existe Pero hay un Dios Que existe En este mundo Le rogaré Que mueras junto a mí No hay un Dios Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Le digo ya, ya no la quieras Y él me contesta que castigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Música Esos amores que ya me daban No eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez viene el de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Ahora que regreses no encuentro No encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada Estaba cerrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te bailé parrando Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez viene el de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Ahora que regresas no encuentro No encuentro palabras Si porque llegaste y la puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te bailé parrando Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Música Música ¡Gracias! Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Yo no quiero oírlos que lloren muy fuerte Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Yo no quiero oírlos que lloren muy fuerte Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Debajo de aquel árbol Música Música Paloma, palomita Música Música Regresa por favor Música 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 Paloma, palomita Música 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 Regresa por favor Música 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 Yo siempre buscaré, contigo quiero estar, debajo de aquel árbol, donde tu nidito está. Te fuiste a volar, gaviota, cruzaste el ancho mar, por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar. Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar, y si logro encontrarte, las galas te he de cortar. Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero, ya no quiero, andar sufriendo en esta vida. Para que, para que, si no hay por qué. Música Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar, y si logro encontrarte, las alas te he de cortar. Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero, ya no quiero, andar sufriendo en esta vida. Para que, para que, si no hay por qué. Música Ya no quiero que me andes hablando, porque no hay por qué. Música Música Ya me voy a buscar las caricias, y los besos que tú me negaste, y me voy porque me despreciaste, ya me voy dulce amor de mi amor. Música 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 Por si nunca, por si nunca jamás vuelvo a verte, te deseo lo mejor de la vida, pagaré como un alma perdida, hasta que Dios se acuerde de mí. Música 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 Si el amor que tú tienes te maltrata, y te dice Música 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 Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Señor Dios, perdóneme por favor Por no haberlo visitado antes Ella es mala Yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo no podía Nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días Señor Dios Chicos 2000 Viaje Beit No horror plaisa Que la visita Eso no trae Que alguien Siente Y que ya lo visite Que기� Rou Lajosa Que la visita Que nosönva Que la visita Que te distra Que cambie das La rama del mezquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mezquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mezquite Así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mezquite y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Música Mi cruz será Mi cruz será La rama del mezquite Música 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 Lo mucho que te quise Música La rama del mezquite y yo estaremos juntos Música 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 Hoy que me dijiste que no me querías Música Y yo te seguía con loca pasión Música De mi te reías, de mi te burlabas Música Tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar Música Se ha pasado un rato y sé que me quieres Música Yo también te quiero, no te puedo olvidar Música Fuiste ingrata, infiel conmigo Música Yo no lo veía, estaba loco por ti Música Siempre te adoré y nunca me quejé de tus maldades Música Mi corazón te quiere, está aferrado por ti Música 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 En tu casa no me quieren por borracho Música Porque dicen que me gusta vacilar Música No me importa que me acusen de esa forma Música Si me quieren manda a todos a volar Música Si te dicen que yo soy el mil amores Música Y que tengo una mujer aquí y allá Música Música Si me quieres como yo te estoy queriendo Música 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 Si te dicen que yo vivo en las cantinas Música Y que tomo para hogar este dolor Música No te culpo tu prefieres cosas finas Música Música Que importa ya que sepan mi pasado Yo no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el tenano enamorado Al fin de todo que me andaste Música Si te dicen que yo vivo en las cantinas Música Y que tomo para hogar este dolor Música Música No te culpo tu prefieres cosas finas Música Yo tan solo puedo darte un gran amor Música 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 Los recuerdos que traigo aquí conmigo Son recuerdos de tu amor que ya se fue Me duele tanto el corazón y yo te extraño Música 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 Yo no te pido que regreses para siempre Solo una noche es lo que pido yo de ti Para enseñarte el amor que traigo adentro De mi corazón que siempre será todo para ti Música Música Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para seguir llorando Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para seguir llorando Música 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 No te olvides de los tiempos que pasamos De la primera vez que yo te conocí Música Y ahora el tiempo se ha pasado y me da pena Música Porque no quiero comprender que te perdí Música Música Yo no te pido que regreses para siempre Solo una noche es lo que pido yo de ti Música 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 Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuando volverás para seguir llorando Dime cuando volverás para seguirte amando Dime cuándo volverás, pa' no seguir llorando Yo tengo un amorcito, es puro corazón Me dice que me quiere, ella es todo para mí Cuando estamos juntitos, me da todo su amor Me dice que me ama, que soy su adoración Suavecito amor Suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Te quiero mucho amor, chiquilla angelical Me besas con pasión, jamás te voy a olvidar Cuando estamos juntitos, me das todo tu amor Me dice que me amas, que soy su adoración Suavecito amor Suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Quiéreme, suavecito amor Dos mil caricias Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es delito el abrarte Arráncame el corazón Si es delito el abrarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Partido en cuatro pedazos De mí te compadeceras Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si es delito el abrarte Que yo no soy el primero que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero El viento sopla que el frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tupe la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Música Es lo que me diste cuando yo te amaba Con todita mi alma Música Ya no quiero nada Música Ya no quiero nada Música 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 Te regreso todo lo que tú me hiciste por enamorado Música Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Música 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 Ya no siento nada de tu amor Ya estoy cansado Música Fui Solo un escorbo en tu vivir Música Me has engañado Ahora que me acuerdo Siempre te portaste muy desobligada Siempre me engañabas Siempre me engañabas Siempre me engañabas Pero me conformo Porque al fin de cuentas Yo no pierdo nada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Lo que te has ganado Es solo una patada Solo una patada Música Quémame los ojos Música Quémame los ojos Mátame si quieres Pero no me pidas Que te deje de querer Este amor que siento Por más que lo intento Ni con tus desprecios No puedo arrancar Música Soy de tus caprichos El fiel compañero Soy como tu sombra Soy como tu sombra Tu perro guardia Música Y aunque un día mis ojos No vuelvan a verte Vives en mi mente Siempre te he de amar Música Mátame si quieres Al fin Que me importa Si hoy muerto en vida Disfruto mi dolor Quémame los ojos Y así tus traiciones Me darán más vida A mi corazón Música Soy de tus caprichos El fiel compañero Soy como tu sombra Tu perro guardia Música Y aunque un día mis ojos No vuelvan a verte Vives en mi mente Siempre te he de amar Música Música Mátame si quieres Al fin Que me importa Si hoy muerto en vida Disfruto mi dolor Quémame los ojos Y así tus traiciones Le darán más vida A mi corazón Música 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 Yo estaba tomando En una cantina Estaba llorando Por un mal amor Música 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 Cuando de repente Voy a mis espaldas Y me preguntaba La voz de una cantina 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 Ven muchacho Que es lo que te pasa Quiero ser tu amigo Dime tu dolor Música Música Tu mirada Me lo dice todo Estoy bien seguro Traes el mal de amor Música Música Oiga amigo Voy a platicarle La tristeza Que traigo En el alma Música Es ingrata Que desea quererme Que pensara buena Se burló de mí Música Música Mire amigo Si te han engañado No te queda de otra Tienes que olvidar Música Un engaño No te borra fácil Aunque tú no quieras Lo has de recordar Música Esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Gritaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos Brindaron por ella Música 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 Mire amigo Si te han engañado Si te han engañado No te queda de otra Tienes que olvidar Música Otra cosa El vino no cura No es la medicina No es la medicina Que cure este mal Música Esos dos amigos Se dieron la mano Cantaron canciones Gritaron por ella Por la que se fue Por la que vendrá Por la que se queda Esos dos amigos Gritaron por ella Música Por andar robando ajeno He pagado yo He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Música Quedó triste el jacar Donde más de una vez nos juramos amor para toda la vida Música Quedó triste el jacar En él se puede ver la tristeza que hay Ya no tiene alegría Música Mi prietita se fue Un papel me dejó, escrito en el boró Era la despedida Sentí que el corazón Igualito que yo de tristeza moría Música Ya ni siquiera a la rama del mesquite Aquel censontre que cantaba regresado Allá en la loma el jacar se mira triste Hasta las flores del jardín se marchitaron Música Ya ni siquiera a la rama del mesquite Aquel censontre que cantaba regresado Allá en la loma el jacar se mira triste Hasta las flores del jardín se marchitaron Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias Música El cariño El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Música Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias Música El cariño El cariño El cariño Que me dabas Que me dabas Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des, para que me des Besos y caricias Música Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Música Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Música No me hagas sufrir Ya tanto Música Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Pegando Música Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Música Así mi vivita Yo te lo juro Que te amo Tanto Música Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Música No me hagas sufrir Ya tanto Música Música Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Y por ti yo ando Pegando Música Música Te quiero Te quiero Te quiero Música Te adoro Te extraño Música Así mi vivita Así mi vivita Yo te lo juro Que te amo Tanto Música 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 Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Música 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 Pa' que te fui a conocer Música Música Si eres un caso perdido Música 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 Si un día te fuiste de mí Música Música Y hoy vuelves Música 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 Si te perdono pa' que Música Si te maldigo que gano Música 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 Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a vasco Música Música Estoy hasta el mero fondo Música 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 Si un día te fuiste de mí Música 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 Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¿Pa' qué me sirve la vida, si ya no te tengo a ti? ¿Pa' qué me sirve la vida, si al camo ya te perdí? Mejor quisiera morir, y no estar lejos de ti. ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te perdí, hoy que vivo sin ti, me consume lastim, yo ya no quiero vivir. ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? Hoy que ya te perdí, hoy que vivo sin ti. Hoy que vivo sin ti, me consume lastim, yo ya no quiero vivir. ¿Pa' qué me sirve la vida, pa' qué la quiero, si estoy sin ti? Yo sé que al verme me he muestrado, y me he muestrado, y me he muestrado, y me he muestrado. Y mi presencia te produce enfado, y te hace daño que a buscar te vengo. Y vas huyendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mí, y van llorando por el mundo entero. Pero tú en cambio me muestras, y te denes, y así me pagas lo que yo te quiero. Que no me quieras, eso no me importa. Que me desprecies, es un bien que me haces. Que no me quieras, eso no me puedes. Que no me quieras, eso no me puedes. Que no me quieras, eso no me quieras. Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver. Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber. Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor. Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor. Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura, pero pronto con pasión. Yo te correspondo y te doy toda mi vida, y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor. Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Se verán en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amoritos de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Estoy muy solo y triste, pues me has abandonado Estoy tomando un trago, con mi pensamiento vago Me tienes como un loco, pensando en ti mi vida Mirándome la herida, que ya tú me has dejado Se me hace un imposible, que te haigas tu marchilado Sabiendo tú que siempre, mi corazón te ha amado Ahora aquí me tienes, tomando en las cantinas Esperando a verse un día, esperando a verse un día Mi corazón te olvida Me tienes como un loco, pensando en ti mi vida Mirándome la herida, que ya tú me has dejado Se me hace un imposible, que te haigas tu marchilado Sabiendo tú que siempre, mi corazón te ha amado Ahora aquí me tienes, tomando en las cantinas Esperando a verse un día, esperando a verse un día Mi corazón te olvida Mi corazón te olvida Toma mi corazón y atesóralo, atesóralo, atesóralo Quédate con mi amor y atesóralo, atesóralo, atesóralo Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro, y sin tu cariño yo me muero Atesóralo, atesóralo, porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo, atesóralo, por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, atesóralo, ese cariño inmenso que es para ti Atesóralo, 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 porque si tú lo tienes yo soy feliz Atesóralo, atesóralo, atesóralo Atesóralo, quédate con mi amor y atesóralo, atesóralo, atesóralo Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero Eres mi amor la minita de oro, y sin tu cariño yo me muero Atesóralo, 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 porque tus lindos ojos de amante son Atesóralo, atesóralo, por ti quiero vivir, diosa de Martín Atesóralo, 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 este cariño inmenso que es para ti Atesóralo, atesóralo, porque si tú lo tienes yo soy feliz Atesóralo, atesóralo, atesóralo Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que no dejes que me la gané por dinero Bonita finca de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre, los quemo con leña verde Vestida de color de rosa Como flor hermosa, te acercaste a mí Luciendo tú sutil el canto, con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amar tu cara, como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Vestida de color de rosa, cuando te cante Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Vestida de color de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos para llevar los precios en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que lleva en mi corazón, estos treinta besos que te voy a cagar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado, ya me siento muy cansado Ya cuando esté muy tomado, y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar Necesito una mujer, que me quiera más que tú Y que tú, y que no vaya a querer, las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado, ya me siento muy cansado De tratar de complacerte, mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado, y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar Necesito una mujer, que me quiera más que tú Y que tú, y que no vaya a querer, y que no vaya a querer, las cosas que pides tú ¿Qué más quieres corazón? Si a todo te lo he dado, ya me siento muy cansado De tratar de complacerte, mejor me pongo a beber Ya cuando esté muy tomado, y que todo haya olvidado, otra vez vendría a rogar ¿Qué más quieres corazón? 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 Estaba lloviendo, me estaba mojando, y yo me quedé esperando su amor Me dijo a las cinco, y me dieron las siete, y nunca llegó a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera, y que sea batera, igualita que yo Siempre me citaba, y nunca llegaba, aquella muchacha no era como yo Ella era una dama, ella era una dama, ella era una dama, y yo soy vaquero Por eso no quiso darme el corazón Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, y que sea batera, igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, y que sea batera, igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero, irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera, y que sea batera, igualita que yo Fíjate bien, que sea batera, igualita que yo Fíjate bien, lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado, por cosas que te han contado, yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte, al grado de abandonarme, pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto, yo te diré lo que es cierto, porque te quiero en verdad Fíjate bien, fíjate bien, si hay razón Para que tú me abandones, nunca cometas errores, que te obliguen regresar Por eso escuché a mi ruego, debes de oírme primero Para que tú me abandones, para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen, las viboras venerosas, que no más saben hablar Olvida todo el pasado, te quiero siempre a mi lado, porque te quiero en verdad Las envidias de la gente, olvidemos para siempre, volvamos a comenzar Mentiras son lo que dicen, las viboras venerosas, que no más saben hablar Olvida todo el pasado, te quiero siempre a mi lado, porque te quiero en verdad Las envidias de la gente, olvidemos para siempre, volvamos a comenzar rerse de la gente,iantly se encuentran Música Te voy a llevar Más allá de las estrellas Donde hay cosas ya muy bellas Donde vamos a gozar Te voy a llevar Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Te voy a cubrir con mis besos Mis abrazos Tú tendrás Y más allá de las estrellas Muy juntitos por una eternidad Te voy a llevar Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Música Te voy a cubrir con mis besos Mis abrazos Mis abrazos Tú tendrás Música Y más allá de las estrellas Muy juntitos por una eternidad Te voy a cubrir con mis besos Más allá de las estrellas Porque quiero que tú seas Porque quiero que tú seas Todo lo que voy a amar Música 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 Y tú tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Tú tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Te paran de puntas como un guapo spin Parecen estatuas de esa peluquín Ni tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero y cerras sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se paran de puntas como un cuerpo espín Parecen estatuas de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con panes de acero y cerras el tren Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Despeinada, ajá, ajá, ajá 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 Despeinada, ajá, ajá Toma esta medalla de oro Que con tanto amor cuide El recuerdo de mi madre Cuídala, cuídala bien No hay gran cosa yo comprendo Pero hay mucho para mí El medalla de mi madre Que con tanto sacrificio Siendo joven la compró Al morir dijo mi madre Llévala siempre contigo Como si ella fuera yo Hoy que es día de tu salto Te la quiero regalar Te la quiero regalar Porque eres lo que más quiero Y tú me quieres igual Llévala siempre contigo También la puedes usar También la puedes usar Al morir dijo mi madre Se la darás a tu esposa Si te llegas a casar Toma esta medalla de oro El recuerdo de mi madre Quiera Dios descansa en paz Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella sí me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche Porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vez Ahora quiere una vez Con su cama de agua Y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile Ni las desveladas Ya ni trabajar me deja Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa Ahora les voy a contar De mi nueva chamaca Una chica sin igual Que no tiene miedo a nada Ella sí me lleva al cine Y me pide que me arrime Ni a su hermano le hace caso De cuidarse de un mal paso Ya no le gustó mi coche Porque de caricias quiere hacer derroche Ahora quiere una vez Con su cama de agua Y un pequeño bar Siempre puesta pa' las fiestas Aunque sea de madrugada A ella no le importa nada No le cansa el baile Ni las desveladas Ya ni trabajar me deja Con llamada tras llamada No la creía tan latosa Mejor me regreso Con la miedosa 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 Como paloma De mis manos te me vas Como paloma Yo no sé si volverás Mi amor fue jaula Para ti y no quisiste Ser prisionera Y por eso te me fuiste Yo seguiría Tus huellas sin cesar Pero es inútil Si no quieres regresar Como agarrar Una paloma en pleno vuelo Si andas tan alta Y yo tan lejos del suelo Vuelve paloma Porque te vas a perder Otro palomo No merece tu querer Si tú no vuelves Nunca más yo volaré En este nido Esperando moriré Como paloma Volarás y volarás Buscando amores Pero no lo encontrarás Tal vez las balas De un experto cazador Quede en tu vida Vuelve a casa por favor Vuelve paloma Porque te vas a perder Otro paloma Otro paloma No merece tu querer Si tú no vuelves Nunca más yo volaré En este nido Esperando moriré Como paloma Volarás y volarás Buscando amores Pero no lo encontrarás Tal vez las balas Tal vez las balas De un experto cazador Quede en tu vida Vuelve a casa Por favor ¡Suscríbete! 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 Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto al encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Música Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto al encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Música De nada sirvió, haberte amado tanto Se te olvidó, que yo quité tu llanto Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias y me dices que me vaya Otra vez se te olvidó, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias y me dices que me vaya Otra vez se te olvidó, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí te subí ahí Cuando más necesitaste mi cariño te lo di Cuando más necesitaste tú de mí Cuando más necesitaste tú de mí Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amores Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos son de ti Ay, son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Cosas por las que uno añora Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor 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 Ángelito, Ángelito Ángelito, Ángelito Angelito, angelito, que me hagas un favor Angelito, angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, angelito, te pido Angelito, angelito, que me hagas un favor Angelito, angelito, cuida mi amor Tengo que alejarme, pero pronto volveré Angelito, angelito, cuida mi amor Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial Para mí, sin tu amor, siento una herida Pienso en ti, de noche y día Porque tú, eres alguien especial Para mí, a nadie como tú, a nadie como tú He amado Y a nadie como a ti, a nadie como a ti Yo querré A nadie como tú, a nadie como tú He amado Eres tan diferente a las demás 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 A nadie como tú, a nadie como tú He amado Eres tan diferente a las demás Es a ti a quien yo quiero Es a ti a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor siento una herida Pienso en ti de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado Y a nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Pensando estoy, ¿dónde estará? Mi lindo amorcito que se me ha perdido y no puedo encontrar Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Me haces falta tú Te extraño, te extraño amor Todo me acompaña hoy esta tristeza y esta soledad Llorando está este corazón Porque necesito que vuelvas conmigo a entregarme tu amor Lágrimas, 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 lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Pobre de mi alma Pobre de mi alma No sabe comprender Cambiaré mi vida Tengo que aceptar No estás conmigo Nada es igual Cambiaré mi vida Cambiaré mi vida Me tengo que realizar Ya estoy solo Pero siempre la he de amar Me encuentro solo Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón Pobre de mi corazón No tiene alivio En esto ya no hay solución Cambiaré mi corazón Cambiaré mi vida Cambiaré mi vida Y tengo que aceptar No estás conmigo Ya nada es igual Cambiaré mi vida Me tengo que aceptar Ya estoy solo Pero siempre la he de amar Lo que te quiero evadí ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me dará los besos que tú me viste, linda chiquilla? ¿Quién me dará pasión como la tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuches cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu amigo, ¿por qué destrozas mi corazón? ¿Quién reirá conmigo con la dulzura que tú lo hacías? ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando, linda chiquilla? ¿Quién me estará esperando en esa casa que está vacía? ¿Por qué nada la llena sin tu presencia, linda chiquilla? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuches cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu amigo, ¿por qué destrozas mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor A cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un lodo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores A cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un lodo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Mándame el amor que yo antes tuve Ya la tumba que es lo que esperas Ya no castigas tanto a mi corazón Ya no castigas tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia Me hace traición Oh, cúbreme los ojos Para no verte Ni presenciar tu engaño Frente de mi Si ya no más Los ojos me quedan vivos Solo para mirarla Verme sufrir Mándame ya la tumba Si desde cuando Ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a otro Tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Mándame ya la tumba Si desde cuando Si desde cuando Ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a otro Tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Mándame ya la tumba Oh no No me pidas que te olvide No me pidas que te deje Porque eso no puede ser Oh no Oh no Oh no Tu sabes que es imposible Oh no No me pidas que te olvide No olvidaré Porque te empiezo a querer A querer En esta luz En esta luz de mi vida En esta luz de mi vida La vereda No hay que de caminar 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 Oh no No me pidas que te olvide Oh no No me pidas que te deje No olvidaré Porque te empiezo a querer Eres la luz de mi vida La vereda La vereda En esta luz de mi vida La vereda La vereda En esta luz de mi vida En esta luz de mi vida La vereda En esta luz de mi vida Querer 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 Larrr Querer Me acuerdo de aquel mezquite Donde tú te columpiabas Cuando estábamos chiquitos Y que tú a mí me gustabas Pasaba yo por tu casa Para ver si te miraba Te mirabas tan bonita Vendiendo tu limonada Cuando salía de la escuela Siempre te andaba buscando Para cargar yo tus libros Y después ir platicando Con el pasar de los años De ti me fui enamorando Para mí eras la princesa Que yo estaba esperando Después para mi sorpresa Cuando fui a pedir tu mano Y a tu casa estaba sola Y el jardín casi secando Ni siquiera una carta Un adiós Ni un abrazo Solo quedo en el mezquite Mi corazón columpiando No se muestra No se muestra No se muestra No se muestra Gracias.